¿Qué es lo que se hace en el Departamento de Innovación? Nosotros en el Departamento de Innovación lo que hacemos es investigar sobre nuevas tecnologías para ver cómo podemos integrar diferente tipo de software o tecnología particular en la educación. Está orientado a mejorar la experiencia de los usuarios en términos de las herramientas de aprendizaje que ponemos a disposición en la universidad. Estas herramientas están integradas en el aula virtual. En el aula virtual es donde el espacio de aprendizaje sucede. Surge de la necesidad de mejorar el aula virtual, de mejorar la permanencia de los alumnos. No todo lo que usamos proviene de la educación, sino de diferentes ramas y diferentes modelos de negocio y lo que hacemos es tratar de ver cómo se pueden integrar y cómo nos podemos beneficiar de mejores prácticas de otro rubro para tener una mejor experiencia en la parte educativa. El reto más grande ha sido el cambio del aula virtual. Parecería ser que solo fue un cambio visual, pero sí se movieron muchos cables por abajo, muchas tripas. Se movió demasiado para que pudiera pasar. Uno de los motivos por los cuales hacemos esto es para, en primer lugar, mejorar la experiencia del usuario, que todo sea más fácil, sea mejor, sea, por ejemplo, que tenga la posibilidad de usarlo en diferentes dispositivos y demás, pero también para mejorar la experiencia educativa, para tratar de acercar los contenidos, cuando los debe de tener y dónde los debe de tener. Que los alumnos tengan un ambiente virtual adecuado, que les permita no que la tecnología no sea un obstáculo para ellos, la computadora y todos los programas, que esto no sea una barrera entre el aprendizaje y ellos. En este sentido, el compromiso es hacia la mejora constante y hacia la calidad del producto constante. Sabemos que no es fácil, la universidad tiene una vocación de mejorar todos los procesos y los productos de calidad. Ya lo hemos hecho en varias etapas de formación y estamos convencidos que eso no va a ser una actividad que vaya a concluir, sino que la tenemos que mantener permanentemente. Gracias. 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 Gracias.